Y en los mares del mundo hay varias especies que están en peligro de extinción y la tortuga marina es una de ellas. Para protegerla, en una playa de la provincia de Colón se utiliza tecnología de punta. Esta noche en Telemetro Reporta Verde, Raúl López Aranda nos cuenta más. Generoso Muñoz dedica su vida a la conservación de las tortugas. A diario se traslada de Cople del Norte en la costa bajo de Colón hasta la playa San Roque. Por varias razones esta especie está en peligro de extinción. Uno porque son saqueados los nidos, otro porque la playa tiene mucho tronco, mucha basura y eso impide que ellas logren hacerse un nido. El proyecto de Generoso es apoyado por el plan de monitoreo de tortugas marinas que impulsa Minera Panamá. Para protegerlas, la compañía ha invertido en tecnología de punta. Instalamos un transmisor satelital en una tortuga verde juvenil. Esto nos va a permitir determinar las rutas migratorias de esta tortuga. Nosotros tenemos un programa que cada dos horas nos va a brindar la posición geográfica exacta de esta tortuga. Es el proyecto de conservación más ambicioso en la historia del país. Nunca antes la tecnología estuvo tan cerca de las tortugas marinas. Tenemos GPS, ahora este programa de monitoreo satelital, todas estas cosas que nos permiten tener mejores estudios científicos y exactos. Aquí esta especie ha encontrado un refugio y guardianes que las defenderán a toda costa. Raúl López Aranda, Telemetro Reporta. Interesante reportaje de Raúl López Aranda. Bueno y de inmediato les ofrecemos Mieke Noticias.